Muy buenas a todos, soy Cervalsang y bienvenidos a Pokémon Luna Bueno, vamos a continuar con la caza de los ultraentes y vamos a entrar aquí y a decirle a Hanson que hemos completado la misión Así que he completado la misión Ven, eres todo un sabueso, me pondré en contacto con la jefa enseguida Perfecto, y así terminamos la siguiente O sea, esta sería la de Feromosa, ahora vendría... ¿Quién era el otro ultraente? ¿El siguiente que venía? ¿Quién era? Sería el C, Stila, el S El Gordo Ah, el cable, el cable es el que falta He transmitido los datos del ultraente a custodia de Zira y buen trabajo, esta información debería permitirnos esclarecer los datos de Feromosa Y venga, give me more Ah, ¿qué te pasa? ¡Efa, ¿qué te pasa? Estoy bien, simplemente que esta vez hemos debido de lidiar con demasiados Estoy bien, no me mires con esa cara Disculpa, jefa Seguro que vosotros dos también estáis exhaustos En fin, se engaje del oficio Conozco un remedio infalible para estos casos Otra vez a comer, ¿no? Y es algo elemental que lidiar de Estrada darse un homenaje Es decir, un buen banquete Esta vez no hay excusas para no celebrar como es debido el éxito rotundo de la misión Hay un restaurante llamado Buffet de Combate donde podremos hartarnos a comida ¿Otra vez? ¿Acaso te conoces al dedillo todos los locales de la isla? En meras casualidades de la vida Y digo bien, casualidad Que no causalidad En fin, me parece que suele estar lleno hasta los topes Mejor voy a reservar una mesa Este Hanson es un caso perdido Me recuerda al señor Denio El cual fue un policía excepcional en el pasado Como lo oyes, su valía era comparable a la de Hanson, de hecho Si he llegado hasta aquí ha sido gracias a él ¡Noticia bomba! Ya estás de vuelta Hanson Siempre tan diligente Seguro que dices eso porque no has conseguido una buena mesa Un momento ¿Qué insinuas? No insinuas, jefa Lo afirmo categóricamente Me han chivado otro avistamiento de ultraente Y en este caso el lugar de los hechos es a Kala Tendremos que aplazar la comida de nuevo Nada, que no vais a comer No vais a comer nunca Entiendo Marchémonos de inmediato Kala Pues a la orden, jefa Regresemos a Kala para montar de nuevo el centro de operaciones en el mismo motel Espero verte allí Pues venga, hay que partir esos factos hacia Kala Cuento contigo, socio Como ya sabes, el motel de Kala está en la ruta 8 No tiene pérdida Ya, ya, ya Si ya quedamos allí la primera vez Pues venga, vámonos a la ruta 8 Otra vez de Kala Que toca otra vez Otro ultraente Aquí en Akala A la ruta 8 De más o menos Si me voy conociendo Los objetos Vamos En el capítulo anterior No sabía exactamente Donde estaba Lo de la sotobosque Pero bueno De más o menos Si me voy conociendo El mapa de De Alola El mapita de Alola Vale El Aquí Me iba a ir a la jungla Umbría Directamente Que además no estoy seguro Si es en la jungla umbría Donde hay que ir No me acuerdo Eh, mira Si está aquí Te estaba esperando, socio La pintora Esta vez nos hemos hecho Con la información De los ultraentes Un nuevo abrir y cerrar de ojos La jefa ya está apuntando Guardia por los alrededores Del lugar de los hechos Agente 836 Hola Reca Esta jovencita Tan pizpireta Ha sido nuestra informática Para el caso Si es que me han mandado A hacer de recaderas Me quedé a cuadros Cuando me lo dijeron Supongo que es una especie De escarmiento Por no haber preparado Ninguna prueba Vamos Que de niño y tú Sois los que Los que siempre la cagáis Y los que siempre vais A dar los mensajes Y eso Ah sí ¿Y quién te envía? Es un secreto Por los jaunas ¿Quién va a ser? Y además me han pedido Otra cosa O más bien debería decir Que me han dado esta orden A saber Pues librar un combate Como es debido Contra Serval Sam Bueno Me toca combate No sé muy bien Cómo lo han definido Un pulso o algo Para poner a prueba Su fuerza Es decir Un combate Pokémon Conmigo para más señas Eh Venga vale Pues vamos allá Pienso en darlo Tavo Como un artista En el cene Ah Pues sí que le he podido Dar a que no Porque tengo puesto A A Crabovinable El primero Y estas chicas Es de tipo Hada La Capitana Rica Esta Capitana Es de tipo Hada Y el primero Pues obviamente No me viene nada bien Aún así Klefki Klefki Creo que generalmente El problema es que También es a cero Entonces me puede dar ahí Pero creo que Creo que no me puede hacer mucho ¿No? O sea Me puede plantar los reflejos Y eso Pero En cuanto a su faceta Ofensiva No me puede hacer mucho Creo Entonces Vamos a hacer un puño incremento Me voy a tener que hacer Un par de ellos Y un abocajarro Para cargármelo Ah Pues sí que me puede atacar Con brillo mágico Pues vaya Sí que me puede atacar Pensaba yo que no me iba a atacar Vale Me subo otro Espero que no me plantea Ahora Que me haga algo Que no me haga un brillo mágico Pues sí Vale No pasa nada Don't worry Be happy Don't worry Be happy Pam 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 Venga Vamos a enviar a este Seguramente me plante la pantalla luz Y eso sería un problema No No me la planta Vale Perfecto Pues lanza llamas Y se lo carga ¿No? Sí Perfecto Además Este me viene muy bien Gracias al tipo veneno Para los demás Granbull ¿Quieres cambiar? No Soy más rápido Puede tener terremoto No me importa la intimidación Porque Soy especial Pero El terremoto puede ser Jodido Así que la clave es cargárselo Obviamente soy más rápido Este es muy rápido Y me lo cargo Vale Perfecto La clave es cargármelo siempre Con salazel Porque si no Me jode Me jode Totalmente Sinotic Vale Sinotic también es planta O sea Que planta ada Veneno Igual win Pero descarado Con este O sea Este es muy fácil Vale Pues toma Otra onda tóxica Vale Este no tiene Difficultad ninguna El problema Es en el momento Que resista alguno A la onda tóxica De salazel Porque con la Con lo frágil Que es salazel Lo tiran Enseguida Vale Eh Rimbon B Este es bicho Bicho hada Puede ser más rápido Puede ser más rápido Así que Como ya se ha pasado El efecto Del reflejo Vamos a ir con esto Pues venga Rimbon B Rimbon B Rimbon B Rimbon B Roca filada Ah Tiene energibola No me destroza No No me destroza Pero vale Va y falla tío Ay ¿Por qué fallas tío? ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿En serio? ¿Por qué fallas? Al final otra vez Con salazel Es que no sé Que me va a tener Para atacarme Pero tiene mucho Ataque especial Los Rimbon B Entonces Puede ser peligroso Psíquico Pues me va a destrozar ¿No? No No me destroza No me ha destrozado Vale Yo si lo destrozo A él Pensaba que me iba a destrozar Sí Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Wigglytuff Wiggly El gran buff Pues le vamos a hacer Eh Onda tóxica Onda tóxica Me lo cargaré A este no creo que me lo cargue ¿No? Tiene mucha defensa Sí Resiste por poquito Pero resiste Bozarrón Pues hasta luego Hasta luego Usará pociones Posiblemente ¿No? Posiblemente Sí que las utilice Y Vamos a ir con Lunala Venga Vamos a ir con Lunala Y con Psicocarga Con Psicocarga Ahí Usará eso No Mira no usa pociones Pensaba yo que si iba a usar una Vale Pues ya se la suda Mira la cara que tiene La rica esta O sea se la suda todo Pues ahora Tu fuerza me deja estupefacta Tampoco te has esforzado mucho Vaya sorpresa Con esto ha quedado demostrado que eres bien fuerte No se ha desenvuelto nada mal esta jovencita Bueno me voy a casa Total aquí yo no pinto nada Ah no pinta porque es pintora Que joven tan singular Bueno Que pasa En fin Hora de cambiar el chip Al fin y al cabo tenemos una misión entre manos Aunque no me haga mucha gracia Me volveré a quedar aquí Para cubriros las espaldas Toma interval Que te corresponden Perfecto Lo primero es transmitirte el mensaje de la misión El ultradiente que has capturado Vale si Lo de esto Y vale Pero no me has dicho donde están Eh Quiero información O sea si es que no me has dicho nada Eh Clave resplandor Eh Puede controlar la electricidad De enorme potencia Y Atener En dos zonas La jungla hombría Y la colina de recuerdo Vale Según Todavía por escala Vale Pues eso Es que no me lo habías dicho No No tengo ninguna novedad Así que venga Están las jungla hombría Perfecto Es que no me acordaba Si era exactamente La jungla hombría Y por eso no he querido ir directamente Porque basta solo con ir Para que después no No estén allí ¿No? Entonces pues me lo ahorro Vamos a curar Porque la rica Me ha dejado el equipo destrozado Y lo necesito para el repelente Principalmente Venga Curamos ahí A todos Y Nos vamos Nos vamos Corre Que nos vamos A montar en Tauros Y A la colina No A la colina No A la jungla Hombría Jungla Jungla This is the jungle Pues aquí está Ya suena la musiquita La musiquita Del Del un 30 Y yo Pues venga Vamos a hacer Un repelente máximo Que está justo aquí Perfecto Y a buscar No sé cuántos son Estos me parece Son dos ¿No? Aquí está el primero Hostia El problema es que A este no le puedo paralizar Es Churkitri Churkitri Es que ten cuidado el nombre ¿Sabes? Churkitri Se envuelve En el ataque especial Y venga Adelante Que te voy a hablar Es tipo eléctrico puro 65 Es el nivel Le voy a tirar Directamente Un abocajarro Campo eléctrico Me planta el campo Me planta el campo Y yo con un abocajarro No me lo debería cargar ¿No? Uh Que pitolo ha quitado Vale Yo diría Que un puño incremento Si sobrevive Al chispazo Cosa que Como me ha bajado La defensa especial Tampoco lo iba a resistir O sea El campo eléctrico Que tenía No No lo iba a resistir Tienes potenciado El ataque especial Al infinito O sea Que no No lo iba a resistir Ni de coña Vamos a enviarle a este No le puedo paralizar Problema grande Problema muy grande Pero Le puedo hacer Quitarle El 75% De la vida Que le queda Que le queda Después ya de esto Pues le lanzo La ultraval Como no le puedo causar Problemas de estado Pues me voy a tener Que aguantar Pero bueno Si Ferromosa Se capturaron Los cuatro A la primera Yo digo que Cablemon este También se puede capturar A la primera ¿No? Venga Cólera del guardián Ahí Taca Y Taca Y a comer Vale Le dejamos ahí La vida Flojita Usa un chispazo A pesar De que No es muy efectivo Me lo revienta Tío O sea Es que es una pedazo De bestia Este subido O sea Como Combinado este Con el Con mi Tapu Con el Tapu Koko Hace un destrozo Guapo Hace un destrozo Muy muy guapo Porque el campo eléctrico Con el ataque especial Que tiene Más un chispazo Fino Fino Finísimo Finísimo Lo que pasa es que Claro Para eso tendrías que tener Dos Pokémon eléctricos Que no siempre es bueno Venga Entebol 1 Entebol 2 Entebol 3 No Este no se captura La primera Chispazo Cuidado con la compensación No lo resiste Tampoco Uh Si lo resiste Vale Vale Bien Captura crítica Captura crítica Captura crítica Uno Y ya está Bien Perfecto Churquitri Atrapado Vale Ganamos ahí un poquito Con una ala Y Vamos a por el siguiente Vale Pues no le vamos a poner Mote al Cablemon este Y listo Te queda Un 30 Más Pues venga En esta zona Vas a salir También Sal Sal Ratita Quiero verte La colita Quiero verte El cablecito Vale Pues venga Churquitri Número 2 Churquitri Es que tengo que cuidar El nombre Tío Y se envuelve En el halo De Ataque Especial Vale Pues le voy a hacer Un Roca filada Soy más rápido Oh Cuidado 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 Vale Un golpe crítico Ole Campo eléctrico Me viene Me viene muy bien Creo que no tengo Revivir No tengo Revivir Si no Se lo daba Al Al Tapu Pero me parece a mi Que no voy a tener Revivir máximo Si tengo Bueno No se lo voy a dar De momento Pero si Si lo necesito Si se lo doy Luego Porque a ver si lo voy a capturar Y voy a gastar un revivir Así lo tonto Venga Uno Dos No Se ha quedado Igual que antes En la segunda Chispazo Adiós Vale Pues como que no vamos a poder hacer nada Contra el chispazo Con el campo eléctrico puesto Es obvio Es muy obvio Vale Vamos a enviar al Zidueye De Zidueye Teniendo uno nada más Teniendo un ultra impulso nada más Aunque con el primero y todo Yo creo que tampoco lo va a resistir nada O sea No Venga Vamos 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 Uno Dos Tres Si Venga vamos Claro que si Claro que si Sin que hacer revivir Churkitri Dos Atrapado Perfecto Pues vale Sin gastar al revivir Que es lo importante Quiero poner los motes Al cablemon No Has completado la misión Pues Chachi La salida Por donde estaba Por aquí Espérate Estaba pasando esto Me parece Y viniendo por aquí Correcto Guay Pues Nada Yo lo voy a ir dejando por aquí Que ya hemos capturado Al ultraente Número tres Quedan dos Quedan dos O sea Que si quedan dos Lo que significa Que quedan tres capítulos Los dos de ultraente Y el último legendario Así que bueno Lo voy a dejar por aquí Esta no es la puerta Pero bueno Como voy a curar a los Pokémon Y todo Pues ya lo enseño después Y nada Pues espero que os haya gustado Este de capturar al Churkitri O el Cablemon Como le llamo yo Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que te ayudó muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!